El presidente de Fedoyudo, evento internacional aquí, cuéntenos. Bueno, como te digo, en la vida es lo más difícil de mantenerse, relativamente tres años haciendo el clasificatorio olímpico en este ciclo, vital, no solamente para los atletas dominicanos, sino para los atletas de América. Como ustedes pueden ver, aquí hay países de África, de Europa, o sea, cada quien trata de venir, pero el objetivo de que sea en América, es que los países de América, nuestros atletas, puedan buscar estos puntos. Realmente, nuestro personal, nuestro equipo, sigue demostrando que tiene la capacidad de montar un buen evento. Este evento, el anterior se dedicó al ministro de Deportes, hoy se lo estamos dedicando ante el señor Escoto, lo cual ha demostrado su interés, que de una manera u otra los atletas puedan adquirir su vivienda de una manera modesta, puedan adquirir comodidades en su casa, y eso nosotros lo valoramos, porque cuando uno dice que cuando un ministro o un director de un área entrega lo que puede, lo está haciendo bien. Lo que no puede es entregar lo que no puede. Entonces, para nosotros, la Federación Dominicana de Ayudo, este reconocimiento es justo, lo ha demostrado desde Barranquilla, lo hemos observado, y su forma humilde, realmente trabajadora, merece que nuestra federación lo reconozca en el día de hoy. Los otros atletas aquí, hoy vamos a ver Estefanía, que estuvo, iba a pasar a la final y perdió con Mariutu, y va por el bronce. Ana Rosa, que es nuestro atleta con posibilidades olímpicas, va a finales hoy, y ya de mañana en adelante entra Madison, entra Roberto, entra Lewis, que son los atletas que están dentro del globo. Ander Mateo, que es la otra figura, está en Japón, ahora mismo preparándose, no pudo hacer el viaje por compromiso en Asia, pero nuestros atletas, que son ya los que están con mira a Tokio, están dando la talla. ¿Qué ventaja tenemos de este evento? Que a otros atletas dominicanos, que aunque no estén con mira a Tokio, les sirve de fogueo, de crecimiento, de evaluación para nuestros entrenadores. O sea, que este evento, por todos lados, nosotros avanzamos. Otra cosa importante, es que este evento, como ustedes ven, es sede para árbitros de los cinco continentes, para árbitros nivel A y continental. Eso también le da a nuestro país un nivel de que tiene organización, porque para la Federación Internacional, ceder esta evaluación, tiene que tener un nivel de organización ya ganada. Siete años consecutivos haciendo el Open Cadetti Junior, y tres años haciendo el clasificatorio olímpico. Eso dice que la gente confía en nosotros, y esta es la idea. Este evento, ¿qué tiene aquí? Bueno, los atletas de los países, que tienen posibilidades. Ir a un juego olímpico, es un sueño de un atleta, pero no todo el mundo puede ir a unos juegos olímpicos. Porque es muy exigente llegar, y por eso al final, comienzan a acortarse las posibilidades de cuáles atletas pueden estar ahí. Entonces, lo importante es que el judo está dentro del globo, y estamos luchando para estar en Toquío el año que viene. Dentro de los dominicanos que están participando, ¿cuáles tienen la puntuación más alta hasta el momento? Ahí tú tienes a Robert Florentino, que ahora mismo está dentro de los mejores 20 atletas del mundo. Y está luchando, está dentro de lo posible de la clasificación. Está Medizón de Lorbe, también medallador en los Juegos Panamericanos. Está Ana Rosa, que va a las finales hoy. Está Estefanía, que va ahora por el bronce. Y Leo y Medina, que broncen los Juegos Panamericanos, que también mañana van ellos todos casi al grupo completo a los Juegos Olímpicos. Y realmente aquí lo que van a acumular puntos, lo cual nos conviene, para el ranking mundial. Gracias a todos.